...para la siguiente entrevista al secretario general del Zuntrac, Saúl Mentes. Vamos a estar conversando con él sobre diversos temas, porque ellos recientemente realizaron una manifestación, una marcha, más que todo, y tuvieron cortesía de sala en la Asamblea Nacional de Diputados. Saúl, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y fueron varios puntos los que ustedes tocaron, pero llamó uno en particular. La democratización en los medios de comunicación. ¿Específicamente a qué se referían? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que están contigo en estos momentos, Blandón, y todo el equipo que elabora. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al derecho del pueblo de recibir información veraz, de no ser manipulado, de que no se esté coartando la libertad de expresión, como está ocurriendo con las grandes corporaciones de medios de comunicación en Panamá, me refiero a Mezco, me refiero a TVN, me refiero al diario La Prensa y otros, que simplemente ustedes lo tuvieron haciendo campaña para la marcha que realizaban los cruzados civilistas, no obstante, la que hace el pueblo humilde, honesto y trabajador, le está vedado a estas pantallas realmente informar a la población. Pero no solo se trata de informar, sino también de cómo se viene manipulando la información, de cómo se viene engañando a la población. Y justamente la libertad de prensa, como un derecho fundamental, permite el rejuego de las ideas, del debate de ellas, de poder llegar a la población. Nótese que las frecuencias de televisión, radio, son frecuencias del Estado entregadas a empresas para que sean desarrolladas, pero es que la libertad de prensa no es la libertad ni del dueño, ni de la casa editorial, es de la sociedad en que la misma debe ser informada de los hechos de forma veraz y no manipulada. Entonces, esta situación es cada vez más evidente y más grave, producto de que los dueños del país, que además, debo decirlo en nuestro análisis, hay un enfrentamiento entre las fracciones burguesas que controlan medios de comunicación, imponen la gente. Ellos en el mundo hoy le conocen como el cuarto poder, pero es una práctica permanente la que se viene dando. Es más, nosotros consideramos que justamente, y esto no es solo en Panamá, sino es una tónica que hemos visto en América Latina, en el que los medios de comunicación pasan a ser parte del rejuego político electoral en determinados momentos y en determinadas tendencias, según dónde esté el interés de los dueños. Y esto no es nuevo, como vengo reiterando, en Panamá, y por eso creemos que esto hay que democratizarlo, abrir los espacios en igualdad de condiciones para que todas las ideas puedan ser debatidas, analizadas, discutidas, que no es lo que está ocurriendo. Y afortunadamente, a través de este canal, como siempre lo hemos dicho, lo hemos reconocido, es el único canal que ha permitido ese debate de las ideas distinto a lo que ocurre en estas otras corporaciones. Naturalmente, este es un amplio debate que hay que dar, porque no puede ser que la sociedad panameña esté secuestrada por la voluntad de los dueños, por lo que ellos quieren informar y no por lo que realmente debe ser la veracidad y la objetividad de poder tener información real, verídica, de los hechos y acontecimientos que ocurren en Panamá. Saúl, con nosotros el ingeniero José Blasdóñez Castillo. ¿Qué tal, José? Buenos días, Saúl. Un placer tenerlo con nosotros este viernes. Un comentario, le quisiera ver si nos ayuda un par de preguntas que le vamos a hacer. En primer lugar, yo creo que el debate, en una democracia, el debate es importante. No importa cuán sean sus diferencias con respecto a mi planteamiento, nosotros tenemos que permitir el debate. No podemos reducir el debate a quienes tienen el poder económico. El debate tiene que estar involucrada todas las fuerzas y una de ellas importante es la fuerza sindical. No hay ninguna otra forma de verlo de esa forma. Ahora, yo quisiera hacerle dos preguntas. Estamos en una situación ahora en Panamá, Saúl, en la que tenemos un fuerte incremento del desempleo en Panamá. La pandemia ha puesto de manifiesto otro elemento, que es la desigualdad en la distribución de la riqueza. ¿Cuál sería una aproximación suya y de su organización con respecto a cómo atacar el desempleo? ¿Cómo ver ese tema y cómo atacar el tema de la desigualdad en el desarrollo económico? Excelente pregunta, Blandón. Y creo que esto está íntimamente vinculado a los conceptos de democracia. Yo comparto el hecho de que el debate de las ideas es un derecho fundamental conquistado por la humanidad y no puede ser secuestrado por las élites. Esto es fundamental para el desarrollo de una real democracia. Lo que está pasando muestra de que, en efecto, en Panamá todo es manipulable, todo es comprable, todo tiene los intereses del grupo minoritario que tiene el país y que ha hecho del Estado lo que nosotros hemos llamado la mafotraza. Con relación a la pregunta directa que tú me haces, Blandón, déjame expresar lo siguiente. En primera instancia coincido que el COVID le quitó la careta a un modelo económico, político y social implementado ya casi 42 años en Panamá en el que ha hecho al país desigual. La desigualdad, la inequidad, la acumulación de la riqueza son producto de una serie de normas que se han aprobado al calor del neoliberalismo en la fase del capitalismo que estamos viviendo en el mundo hoy y que frente a sus crisis de medida de los años 70 pues llegaron los Chicago Boys, llegaron Freymans y compañías a imponer este orden económico y social. Esto es lo que ha permitido que 115 ultramillonarios en Panamá acumulen 20 mil millones de dólares. Ahora, ¿qué debe hacerse para redistribuir lo que todos trabajamos? Porque, ojo, la riqueza del país la generamos todos los panameños que trabajamos. No la genera el sector patronal, ni los empresarios, ni los 115 ultramillonarios en Panamá. La generamos todos los que trabajan. Y en Panamá debe claramente hablarse de un plan nacional de desarrollo que consiste a poder atender las necesidades fundamentales del país. Nosotros hemos propuesto la necesidad del desarrollo del sector primario de la economía, entiéndase el agro, con el agroindustria y también la industria como generadores de fuentes de empleo. Pero no cualquier fuente de empleo que es uno de los problemas de inequidad en Panamá. Por un lado, los trabajos son precarios y los salarios son bajos. Y una forma de redistribución de riqueza es, primero, garantizando la estabilidad en los puestos de trabajo y, segundo, dando salarios acorde con el costo de la vida, que es fundamental para la reproducción de los trabajadores en el país y de sus familias. Entiéndase los trabajadores, todo el pueblo panameño que trabaja tanto en la formalidad como los que están en la informalidad cuentapropista o como ahora le llaman emprendedores. Debo decir, adicionalmente a ello, que estos dos sectores de la economía altamente golpeados en el país producto de la política económica neoliberal han venido decreciendo de forma significativa por lo cual no generan la fuente de empleo que requerimos en Panamá. El sector terciario de la economía que es en la que se ha basado históricamente el desarrollo económico del país naturalmente tiene un tope y ese tope no puede resolver los problemas que hay. Ahora, Blandón, estos problemas son de carácter estructural. Estos problemas no son de carácter coyuntural como lo es el COVID. La población económicamente activa, entiéndase, las personas de 14 a la edad de jubilación, 62 años, la mayoría de ellos han estado en la informalidad. Quiere decir que estos no cuentan con salario ni con prestaciones sociales y menos para aspiración de jubilación en un momento determinado. Eso no es producto del COVID. El COVID lo agravó. El desempleo en Panamá, como ocurre en el resto de los países del mundo, es alto. A marzo del año pasado era 7.4%, hoy está rondando casi el 20%. Pero, ¿qué ha ocurrido? En esta política perversa llevada adelante por el Gobierno Nacional del señor Corticio y la Ministra Patronal del Trabajo, la señora Zapata, se ha privilegiado los intereses del gran capital a costilla de los trabajadores. Esto ha implicado una reducción importante de las fuentes de empleo, la suspensión de los contratos de trabajo. Toda la crisis se le ha cargado al pueblo humilde, honesto y trabajador panameño. Y el gran capital simplemente no ha hecho nada. Y frente a eso hay otra desgracia. La caricatura que en su momento se habló de un acuerdo con la banca y que ya todos fuimos testigos de qué ocurrió con el Banco General hace pocas semanas. ¿Y qué va a ocurrir con las cosas que el pueblo ha adquirido en términos de préstamos, ya sea hipotecario, ya sea vehículo, casa, etcétera? Todo esto implica una gran crisis que a nadie le interesa. No le interesa al gobierno y mucho menos a los banqueros. Esto naturalmente trae una contradicción muy seria en el seno de la sociedad panameña. Ahora, Saúl, también próximamente debe entrar en debate o en discusión las negociaciones para un salario mínimo. Ya han salido a decir la Cámara de Comercio que no es momento para discutir sobre el salario mínimo. No solo la Cámara de Comercio, sino también escuchamos a la Ministra Patronal del Trabajo. Pero pregúntele usted a los representantes de la Cámara de Comercio, a los representantes del gobierno, a la Ministra, Patronal del Trabajo, si no son momentos para permitir que le aumenten el costo de los alimentos a la población, si no son momentos para permitir que se le aumente el costo de la electrificación, de las telecomunicaciones, si no es el momento para impedir que se aumenten los costos de los materiales de construcción, como ha venido ocurriendo en medio de la pandemia. Y allí nadie abre la boca para decir que no es el momento para incrementar el costo de la vida a la población panameña. Nadie abre la boca para defender a la mayoría de los panameños. Nadie abre la boca para decir el abuso patronal que se comete contra el pueblo. En el caso de los medicamentos, todos sabemos que aquí en Panamá pagamos exorbitantes precios por medicamentos que tanto en Costa Rica y en Colombia, que son los vecinos más cercanos nuestros, con los cuales hacemos frontera, son mucho más baratos y que el incremento aquí se cuenta por arriba del mil por ciento. Esta situación debe acabar. El Estado debe jugar el papel que le corresponde, debe regular este problema que se está dando de abuso contra la población y debe hacer justicia social porque es imposible resignarnos a que este país siga en el derretero en el que nos encontramos. Entonces, requerimos aumento de salario para compensar el costo de la vida. Eso es así de natural y así ha sido en todo el desarrollo del sistema capitalista en el que los trabajadores han tenido que luchar para tener conquistas para ellos y para la humanidad. permíteme, Saúl, enfocarte ahora en un tema que también es el debate mundial y el debate nacional. Es nuestro modelo político. La democracia representativa debe ser eso, debe ser representativa de los sectores a los que esa democracia pretende servir, entre ellos la capacidad de que obreros, campesinos, intelectuales, empresarios puedan pertenecer y ser electos a ser parte de la estructura del gobierno. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a la necesidad de hacer ajustes al modelo político? Estoy hablando de la carta fundamental que es, digamos, la carta de navegación de un país. Es la constitución. Si esa carta de navegación no nos lleva para un punto seguro, nos vamos a estrellar. ¿Qué cosas ustedes plantean con respecto a este modelo político? Gracias por la oportunidad. Atinadamente, has planteado, Flandón, que la democracia debiera representar a todos. Desgraciadamente, en Panamá representa el poder económico que instrumentaliza a los partidos políticos tradicionales y a los pseudo independientes para enriquecerse de forma incluso corrupta de las cosas que no es común a todos los panameños y panameñas. Esa democracia que se llama representativa en realidad a nuestro entender no sirve. Nosotros propundamos por una democracia participativa en la que el pueblo no solo tiene el derecho de elegir a sus gobernantes sino que tiene el derecho de fiscalizarlo, de controlarlo y de revocarle el mandato. Decimos nosotros por corruptos, por incapaces o por mentirosos porque solo hagámonos la siguiente reflexión que creo que es importante para la población. En 31 años de pseudo-democracia en Panamá me pregunto yo si la salud pública que recibimos los panameños es mejor ahora en el 2021 que en el año 90, 31 años después. Si la educación pública que recibimos los panameños es mejor en el 2021 que en el 90, 31 años después. Si el costo de la electrificación y de las telecomunicaciones es más barato en el 2001 que en el 2000 que en el 1990 hace 31 años después. Preguntémonos si el costo de la vida de esta situación que vivimos hoy es mejor ahora con eso que llaman libre mercado y la mano invisible de los empresarios o con la regulación de precios hace 31 años atrás. Preguntémonos si las condiciones del agua potable le llega a todos los panameños. Preguntémonos si el hambre y la miseria que asola a más de 400.000 panameños es mejor indicativo que tenemos en estos momentos. Preguntémonos si el costo de la vida es más bajo que hace 31 años atrás. Preguntémonos si las cosas que no son de todos me refiero a los puertos me refiero a aeropuertos empresas de telecomunicaciones de electrificación el ferrocarril nuestros recursos naturales y minerales si eso no está beneficiando a todos ahora que hace 31 años atrás y la respuesta es sencilla es lógica es pública y evidente no es así mientras esto esta situación se está dando en esta pseudo democracia el pueblo dueño del poder solo tiene que escuchar hablar de millones que van y vienen a la sazón de una situación realmente aberrante blandón hace 15 años atrás el presupuesto general de la nación era por menos de 10 mil millones de dólares hoy estamos llegando casi a 26 mil millones de dólares y preguntémonos si las condiciones materiales de vida del pueblo panameño son mejor la respuesta es no la respuesta es no porque en realidad el poder del estado fue secuestrado no ahora desde 1903 por las élites y se han beneficiado de ello a costilla a la mayoría del pueblo panameño entonces si creemos nosotros que la democracia debe estar fundamentalmente en la participación del pueblo por un lado por otro lado en la discusión de un verdadero plan nacional de desarrollo en garantizar la soberanía plena de nuestro territorio y garantizar la soberanía plena implica la discusión incluso de temas que ya no se debaten aquí como lo puede ser la posibilidad que los Estados Unidos invada Panamá en cualquier parte de su territorio si a juicio de ello el canal está en peligro cosa que es inaceptable en pleno siglo 21 estar tutelado por una potencia extranjera pero no solo allí radica la soberanía nacional radican los alimentos en la soberanía y seguridad alimentaria que cada vez es menor en Panamá y así sucesivamente aquí vemos el enclave minero que tiene más poder que las instituciones del Estado llámese corte suprema de justicia que tiene un fallo que desde el 18 declaró inconstitucional el contrato y sigue operando la empresa y a merced de que se llevan nuestros recursos sin que nadie controle un nuevo enclave entonces nosotros creemos que el país tiene que ser fundado nuevamente y creemos que debe ser a través de un mecanismo del soberano nos referimos a convocar la asamblea constituyente originaria que se deriva del poder constituyente originario que solo tiene el soberano el pueblo no lo tienen los partidos políticos no lo tiene el poder económico ni la tiene la institución la tiene el soberano y ese poder constituyente debe garantizarnos a nosotros una democracia participativa con desarrollo humano con políticas económicas distintas a la que tenemos hoy para que podamos entonces satisfacer las necesidades fundamentales no puede existir democracia mi estimado Blandón si las necesidades fundamentales del pueblo educación salud trabajo salario agua potable vivienda recreación vestido comida si eso no está garantizado no se puede hablar de democracia aquí ni en ninguna parte del mundo entonces debemos garantizarle a la población la posibilidad real de una vida digna con equilibrio con el ambiente para poder desarrollar la parte económica que sin duda es necesaria no solo para nosotros sino la interconexión que hay con el resto del mundo tratando de buscar reglas justas que nos permitan ese desarrollo que queremos así que nos quedamos con eso Saúl Méndez secretario general del Zuntrax gracias por estar con nosotros esta mañana compartiendo sobre lo que fue esta marcha y también diferentes puntos de interés nacional estamos agradecidos profundamente por la oportunidad estos debates de la idea son los necesarios para que el pueblo esté informado y basta ya el cerco informativo basta ya el cierre de los espacios para el debate de las ideas que propongan otros sectores del poder económico inquistado en Mezcon en TVN en la prensa que no permiten el debate de las ideas es hora de debatir y buscar derroteros distintos muchas gracias gracias a ustedes por estar con nosotros vamos a una pausa